Estás dentro del mega verano de la mega Creíste que después de ti se acabaría la vida Creíste que después de ti yo me mataría Creíste ser dueña y señora de todos los míos Que yo lloraría por ti hasta llenar un río Era un imbécil, un tonto, desnudillazante de ti Que estaba encadenado y mal preso Con tus encantos hasta el fin Te equivocaste porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Borrado arde a dos, todo un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que sacó mi vida del dolor Me superó uno a mí Soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Creíste que después de Dios Eras un plato aparte Creíste que si me dejabas sería un disparate Creíste que al irte de mí Me iba a cortar las penas Que yo me arrastraría por ti Perdiendo la vergüenza Era un imbécil, un tonto Desnudillazante de ti Que estaba encadenado y mal preso Por tus encantos hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Con borrado arde a dos, como un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que sacó mi vida del dolor Te superó uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que pronto te olvidé De tu сторону ¡Suscríbete! 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 negatively